Longboard. Para muchos, un deporte. Para otros, un juego. Para algunos, simplemente libertad. Dicen que tanto el skate como el longboard, más que deportes, son estilos de vida que unen a personas de todo tipo con un vínculo intangible. No importa de dónde vengas. Si te gusta montar en una tabla, cualquier comunidad de patinadores te abrirá sus puertas. La pasión por patinar lleva años juntando a raiders de distintas culturas y países, demostrando una y otra vez que en el mundo del patín no hay frontera que valga. Aún así, quedan países que tienen dificultades para integrarse en esta enorme comunidad. Y uno de ellos es Cuba. Un país con un bloqueo económico que impide, entre otras cosas, la importación de material de skate y longboard. Una situación que dificulta a los skaters cubanos tener presencia en la escena internacional de estos deportes. Riding Adventures quiere demostrar que este deporte no entiende de fronteras y que la unión entre riders es un vínculo que está por encima de todo contexto cultural y político. Esta historia es una prueba de ello. De cómo el longboard puede unir a personas de mundos distintos, gracias a los lazos creados de la pasión por el patín. Mi nombre es Guillermo Sánchez, soy un patinador cubano, llevo 8 años patinando. Me llamo Alejandra y llevo un año y medio patinando, tengo 16 patinados de los 15. Me llamo Carlos Manuel, tengo 24 años y llevo 12 años patinando. ¿Cómo me llamo? Me llamo Javier. Me llamo Roberto, me dicen el gordito. Llevo patinando 6 años. Me llamo Ariel, patino en Ciudad Libertad. Cuba de casi 150, 200 patinadores. Somos como una familia, o sea, nunca hay rivalidad entre el uno y el otro. Bueno, desde que empecé a patinar, la verdad, he cambiado mucho mi vida. Nosotros, la comunidad de longboard, somos más que una familia. Somos hermanos, somos bastante. Siempre hemos intentado lograr que todos, de una medida, de una forma u otra, tengamos casi lo mismo. Cada cual se ha ido en lo que puede, adquirir esta pieza, la que me sobra, que a alguien le haga falta, se dona. Entonces hay una mezcla buena de amistad. Y tras un duro día de comienzo, con la preparación del equipaje, 8 horas de avión y una visita de 4 horas por aduanas para que confisquen el dron, empieza la aventura en la capital de Cuba, la Habana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hay algo que han aprendido los skaters de La Habana con el paso de los años, es a buscarse la vida para patinar. No hay un sitio perfecto para patinar. Siempre en el suelo hay un bache, o si no, ahí pasa un coche, o hay un carro, o hace un calor increíble y no puede estar al sol. Allí todo vale. Desde carteras asfaltadas, callejones, parques, fuentes vacías e incluso skateparks en medio de la jungla. Siempre le hemos llamado a toda la vida el patinógrafo. Eso tiene dos historias adentro. Tiene primero la historia más larga de todas, que es la de todos los skaters y patinadores de aquí, de Cuba entera, porque ahí se han celebrado todas las competencias. Es un sitio más súper auténtico, con rampas de hierro que se han conseguido por donaciones, con tuits que se han hecho ellos ahí. Rampas de hierro y rampas de concreto, las de hierro, nos las donó Redbus con Promaroña en 2006-2005, no me encuentro muy bien. Y lo otro que tenemos es la nueva construcción, que se ha dedicado a Yohani a construirla, junto con otros amigos que han venido y nos han ayudado, que es la parte en cemento. Es un patinódromo súper importante, porque no existe un solo evento de skate, que sea de Cuba, que no se celebre ahí. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pues lo que más me ha impresionado de Cuba yo creo que son los cubanos. Un pueblo hermano al nuestro, pero a la vez muy distinto. Se ve que han tenido un desarrollo paralelo, pero a la vez, no sé, trambolito, ¿sabes? Viven a otro ritmo, sus preocupaciones son distintas, las diferencias culturales son grandes, pese a que tengamos esa raíz común. Como me ha gustado de La Habana, han sido los coches, los coches clásicos que son muy bonitos, son coches que no se ven en ningún sitio, sobre los hay aquí, en esta ciudad, en La Habana, y sobre todo las chicas urbanas. La Habana, y sobre todo las chicas urbanas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Normalmente nosotros tenemos un sistema equitativo donde intentamos cuando llegan cosas nuevas priorizar lo que serían los mejores riders y a partir de ahí vamos dando las tablas que nosotros vamos. Si yo tengo, por ejemplo, si a mí me dan una tabla nueva, la tabla que yo tengo se le pasa a otro rider que le haga falta y la de ese rider se le pasa a otro que no tenga o a otro que le haga más falta. Siempre intentamos que, aunque recibamos algo, intentar lo que tengamos usado dárselo a otro así sabemos que tenemos más gente patinando y que tenemos la posibilidad de que otra gente patine también. Estamos oleando carísima, la gente nos come al final. Bueno, la competencia de Prado fue, para mí, estuvo súper buena, los trucos que vi en dancing y freestyle y esas cosas, los trucos me parecieron súper buenos y... Cuando se juntó toda la comunidad de longboard y skate y pudimos hacer toda una tarde perfecta y maravillosa de conocernos unos a otros y poder ver tanto espectáculo como de longboard como de skate. De hecho, competí y gracias a eso ahora tengo unas gomas muy monas y una tabla y muy contenta. Y por fin, tras entregar la mayor parte del material y aligerar equipajes, comienza la siguiente etapa del viaje. La exploración de la Cuba profunda lejos del caos de la capital. Trinidad, fundada en 1514 por la corona española, es la tercera ciudad más antigua de Cuba. Y con el tiempo, llegó a ser una de las poblaciones más prósperas de todo el Caribe. Lo que más me ha gustado de Trinidad es que es bastante más tranquilo que La Habana. Como es un pueblecito pequeño, hay menos tráfico y es mucho más cómodo patinar por toda la ciudad. ¡Gracias! 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 Yeah, I was just trying to keep pace She was feeling my style I could tell from the way that she moved And the smile on her face That she was beating my ears So soft, so sweet, so clear No habla ingles Lo mejor de viajar con un longboard Es tener la libertad de poder moverte con fluidez A cualquier parte sin depender de ningún otro transporte Poder abandonar la ciudad Y adentrarte en la parte más salvaje de la isla Mientras explora sus carreteras y naturaleza Es una sensación increíble Cosas así hacen que todos los esfuerzos asumidos Para llegar hasta este punto del viaje Hayan merecido la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran oportunidad ha sido la playa de Ancon Y el bañito que nos pegamos en el Caribe De ir huyendo de los comeyumas Y de nuestras bobinas De repente llegar a esa playa ¡Wow! Yo además que soy de mar Y de am ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Puede disfrutar de este deporte de forma libre y sin limitaciones. Un skatepark donde la creatividad y pasión de los locales se respira en cada rincón. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.